Fuerzas Especiales de la Policía Estatal de San Luis Potosí desarticularon por la tarde de este jueves a una banda de la delincuencia organizada instalada en el municipio de Cerritos y que era considerada por las autoridades como objetivo prioritario al ser generadores de violencia en la región. Testigos refieren que las Fuerzas Especiales cercaron una vivienda de la comunidad Progreso. Sus habitantes abrieron fuego contra los policías, por lo que inició una balacera que derivó en una persecución contra los civiles armados, quienes, al verse superados en número, se rindieron ante los agentes de seguridad pública. Luego del enfrentamiento se aseguraron vehículos, armamento, equipo táctico y droga. Hasta el momento y por encontrarse el conteo de objetos decomisados, la Secretaría de Seguridad Pública no ha revelado los montos asegurados, tampoco ha informado el número de integrantes de la banda criminal detenidos. Este operativo es el segundo realizado durante el mes por las Fuerzas Especiales, luego de que el pasado 8 de diciembre se originara otro enfrentamiento armado que dejó como saldo cinco personas fallecidas, entre ellos un agente especial de la Policía Estatal. B15 Noticias, Omar Hernández B15 Noticias, Omar Hernández